Yo creo que llevo una pájara enorme y en estas carreras lo que hago siempre es que cuando las piernas no tiran, bueno pues tiro de cabeza, tiro de alma y hoy lo que pasa es que las piernas ya no pueden más y sé perfectamente que tengo que cambiar el ánimo y lo sé, y lo sé, y lo sé, y lo sé, pero no hay manera y no se me ocurre cómo, he cambiado canciones, me he puesto programas de radio me he puesto a pensar en proyectos, he bebido, he comido, he meado, he intentado grabar cosas divertidas a cámara hostia, no hay manera, así que ahora hay que salir como sea de esto tenía un entrenador que es Javi Salamero, Javi, si ves esto un saludo desde aquí pero ahora mismo chaval, me verás como no me has visto la vida jugando a fútbol que decía que los partidos tienen momentos buenos y momentos malos los buenos hay que aprovecharlos y meter tres goles entonces cuando vienen los malos, minimizar, intentar ir pasándolos y que ahí no te remonten esos tres goles si puedes ir a dejar la portería cero, mejor que mejor, tirar pelotas fuera, perder tiempo, lo que sea y ahora es ese rato, ahora tengo ese momento malo y tengo que intentar que no me meta en tres cero porque si no ya no lo remonto, así que este rato toca intentar no tirarse al suelo intentar no parar y aunque sea muy despacio como estoy yendo conseguir que las piernas vayan pedal, 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 pedal y así, hasta ahí arriba que es donde vamos y eso durante 100 kilómetros hasta que lleguen los momentos buenos de carrera ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Está casi todo Dios durmiendo ya La etapa hoy ha sido larguísima, que hay unos cuantos hablando, pero poca cosa más Ha ido de puta madre He estado 10 horas y media, o un poco, menos de 11 horas Pero mucho rato de una etapa queda de 12 Y las he pasado muy putas Muy putas de cabeza Muy putas de piernas Era una etapa de 175 kilómetros Después de que la de ayer ya fuera de 170 Y el viento en contra Los 60 primeros kilómetros que hemos ido a full en grupo Luego quedarme solo Que el terreno era muy irregular Y que luego a partir del 60 era subir Y no había cima, subir y no había cima, subir y no había cima Y lo que llevamos encima Que ya son 700 750 kilómetros hechos Castigan, y castigan mucho Y hoy he petao muy fuerte De cabeza, de piernas, de ánimo, de todo Porque el cuerpo ya no da más Y llevaba una sensación encima De entre enfermo y deprimido Cabreado no por suerte Y he hecho todo lo que he podido Pero os juro Que nunca Yo creo que incluso en Costa Rica Había tenido No ganas de abandonar, ¿eh? Sino sensación de decir No voy a poder más No voy a poder más Estaba en el kilómetro 60 Faltaban 115 Llevaba Tres horitas o así Un poco más Porque habíamos ido muy rápido al principio Que era llano Y decía ¿Cómo cojones haces Para hacer 115 kilómetros más Si es que no puedes más? Psicológicamente yo creo que es lo más duro que he hecho Junto con Ultraman de Hawái Y con Costa Rica A nivel físico no tanto Porque aún así me encontraba bien Lo que pasa que la cosa no avanzaba Pero claro Después de 750 kilómetros ¿Cómo vas a encontrarte bien? Y ha sido una experiencia brutal Me han caído las lágrimas varias veces Y así como el día 1, 2 y 3 Me lo pasé de puta madre Y el cuarto fue duro Pero aún así Bueno Disfruté Hoy lo que sería disfrutar Solo al llegar a meta Y aún así Me acuerdo al llegar a meta Que me han hecho una entrevista Me han dicho ¿Qué tal? Y me acuerdo de decir Ahora mismo No sé qué coño decir No sé qué coño decir Entonces os dejo un momento de carrera Que es cuando me estaba planteando Como coño Quitarme de encima la pájara No me la he quitado Pero he seguido Y he seguido Y he seguido Y he seguido Y al cabo de entre 10 horas y media Y 11 No sé exactamente muy bien cómo De una etapa Que eran 12 horas máximo O sea que más sobra Más de una hora He llegado Mañana contra reloj A reventarlo todo Porque ahora sí que ya Me cago en la puta No quiero No quiero dejarlo ya Y paso mañana la última Recordad Entre todos los que compartáis esto Con el hashtag San Juan el Mongolo Sorteo toda la equipación Seguimos líderes por equipos Y la última cosa es que Ah sí Que al volver a Barcelona Coño dale a like al vídeo Porque cuando vuelvo a Barcelona Cada día Voy a hacer el resumen de cada día Hoy tengo grabado como casi dos horas Y mira que no tenía ganas de grabar De verdad que hoy ha sido muy jodido Pero Aquí seguimos Vivos En Still Kicking En Alive Que es muy tarde Tengo que ir a dormir Que vaya aquí